Buenos días, pues hoy vamos a ponerle un sándwich. Bueno, vamos a usar la lanchera de Stitch, pero hagan de cuenta que le iba a poner este... ¿cómo se dice? pollito con arroz, pero la anijilla no quiere. Mejor le voy a hacer un sándwich. La verdad que ya está haciendo frío y la verdad el agua, en vez de que esté fría, la revolví con agua calientita para que esté normal al tiempo, porque está haciendo demasiado frío. Pero bueno, le voy a hacer un sándwich de salchicha, porque desde la primera vez que se lo hice a Liliane, ya saben que a ella le gusta mucho. Entonces, no sabe que se lo va a hacer la salchicha, pero decidí hacérselo. Porque es lo que le gusta. Pero bueno, vamos a empezar aquí con mi pan integral. Nosotros casi siempre comemos pan integral. Por acá tomo la salchicha. Y fíjense que a lo que se acostumbra uno es a eso, pues vas a comerlo así. Porque yo me acuerdo que nosotros siempre comíamos pan del blanco. Y de repente mi mamá empezó a comprar puro pan integral. Y después nos acostumbramos y ya no nos gustaba el pan blanco. Ahí está, me salió hecho acá. Pero como las niñas siempre han comido pan integral, como que pues sí les gusta. Y más este que tiene como semillitas y todo tiene otro sabor. Está bueno. Por si se preguntan cuál es, es este. El que tiene una persona con musculitos. Bueno, andaba viendo si se lo parté con alguna figura, pero así se lo voy a dejar. Porque no quiero quitarle todo lo de alrededor. Bueno, déjaselo pinto. Le pedí para que se vea un poquito. El moñito se lo voy a pintar rostita. Nomás así poquito para que se mire y resalte el color. Y la nariz amarilla. Uy, casi no se nota. Ahí está. No quiero que se le mueva el sándwich, así que se lo voy a poner en uno de estos. Que no le va a quedar tanto espacio. Y ahí va a quedar bien. De fruta le vamos a poner uvas. Miren, aquí sí vienen ovaladas. Y estas son las que sirven para hacerse como corazoncito. Porque nomás se voltea y listo. Quedan. Y pues ahorita no le estoy poniendo vitaminas porque no hemos ido a la tienda. Y pues no tengo. Se nos acabaron. Entonces, listo. Le vamos a poner estos separadores de colores. Y vamos a poner por acá nuestras uvas. De este lado le voy a poner manzana verde. A ella le gusta mucho la manzana verde. Y de snack le voy a poner una galletita nada más. Vamos a adornarle con palillitos su manzana. Y la Oreo le voy a poner un palillito de estos. Unos ojitos. Y listo. Así es como quedó el lonche de hoy. Y pues ahora sí a echar todo a la desacinta. Que me hace falta algo. Pero esta billeta y nada más.